¿De quién estamos hablando, Zulay Villano? Nada más y nada menos. Una voz que mantiene su swing, y lo vamos a comprobar ahora. ¡Carlos Santos! Un aplauso para Carlos Santos. Eso es. Buenas noches. Buenas noches, venga a todos. Yo tengo Santos. Buenas noches, venga a todos. Buenas noches, venga a todos. La gente dice, fue Caridad. Caridad, ¿qué le pasó a Caridad? Me dicen que la encontraron llorando atrás de la casa. Caridad, Caridad. Caridad, la estrella que ayer te alumbró, ha dejado en tu destino, que sale si un mal camino. Caridad, caridad. Caridad, caridad. Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad. Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad. Y todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad. Y todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad. Todo el mundo comenta lo que le pasó a Caridad. ¿Qué le pasó a Caridad, señores? Oiga, ¿qué le pasó a Caridad, señores? Caridad, caridad. Caridad, caridad. Caridad, caridad. Todo el mundo comenta lo que le pasó a Karina. ¡Supa! ¡Supa! Todo el mundo comenta lo que le pasó a Karina. ¡Suena, amiguito! Todo el mundo comenta lo que le pasó a Karina. Todo el mundo comenta lo que le pasó a Karina. Todo el mundo comenta lo que le pasó a Karina. Todo el mundo comenta lo que le pasó a Karina. Música Música Lo que le pasó a Carida señores Lo que le pasó a Carida Él fue para la lumba con la hija de dolores Lo que le pasó a Carida Y le grita, le grita, le grita y cariño mío Lo que le pasó a Carida Lo que te ha pasado no lo creo yo, digo yo Lo que le pasó a Carida Lo que le pasó a Carida señores, señores Lo que le pasó a Carida Carina, cariño mío Lo que le pasó a Carida Si esas son cositas que le pasan a cualquiera Lo que le pasó a Carida Carina, cariño mío Lo que le pasó a Carida No, 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 no me diga nada Lo que le pasó a Carida Carida Que se fue para la lumba Lo que le pasó a Carida Lo que le pasó a Carida